Tras el anuncio del nuevo plan de inversiones públicas de salud realizado por la presidenta Bachelet, donde se establece que el proyecto para un nuevo hospital de Ancud se licitará recién en el año 2018, la comunidad comenzó a movilizarse en contra de dicha decisión, de que los plazos acordados, incluyendo toma de razón de la Contraloría, daban inicio a las obras el año 2015, por lo que se tomaron el acceso sur del puente Rudeto con barricadas y exigían la presencia de la ministra de Salud. Con profunda tristeza e indignación nos hemos enterado que el gobierno actual nuevamente abandona un proyecto muy esperado por nosotros, presentando al país la cartera de inversiones en materia de salud del periodo 2014-2018, dejándonos en claro que la construcción del hospital de Ancud no se iniciará ni finalizará al término de su mandato. Quinto, apoyamos en todo lo que vale la construcción del hospital de Quellón, ya que entendemos que ambos proyectos son necesarios para el desarrollo de la red asistencial de Chilué, pero no aceptaremos bajo ningún punto de vista que los compromisos contraídos del Estado de Chile con el pueblo de Ancud sean anulados por una visión económica o política como argumentos válidos para postergar el bienestar y mejor calidad de vida de los ancuditanos. Las movilizaciones continuaron este lunes con la toma de la dirección del hospital de Ancud por parte de los funcionarios, la que se desarrolló sin intervenir en la atención de los pacientes, exigiendo también que se mantenga el proyecto con los plazos acordados. Hoy hemos iniciado con un paro, una toma, perdón, en la dirección del hospital porque queríamos saber de la boca del director cuáles son las gestiones que como autoridad iban a realizar para evitar que esta postergación se concrete. Desde la Dirección de Salud Provincial, quienes se reunieron con los representantes de las organizaciones movilizadas en el municipio, se manifestó como argumento que los plazos acordados por el gobierno anterior no se ajustarían a la realidad de un proyecto de esta envergadura, calificándolo como extremadamente estrecho y que buscó generar falsas expectativas en la comunidad. El calendario que se ha mostrado por ley de transparencia y que está, digamos, en manos de las redes sociales es el calendario que manejaba el gobierno anterior. Por lo tanto, ese calendario, como todos lo han podido ver, es un calendario tremendamente estrecho en los plazos. Yo creo que la comunidad a veces se ha visto expuesta a expectativas demasiado altas y también falsas expectativas por un facilismo comunicacional. Y ese facilismo nos ha llevado a pensar y a hacerle pensar a la gente que un diseño de un hospital puede ser realizado en seis meses. Nosotros los que estábamos trabajando desde antes en el proyecto, advertimos de esa situación. Que licitar el proyecto de esto se licitó en noviembre del año 2013 y en una carrera de locos por cumplir, digamos, un objetivo de gestión, de decir, este gobierno licitó los hospitales de Ancud y Quellón, y se plantean plazos realmente, yo diría, técnicamente irresponsables. El pueblo de Ancud insiste en que la ministra de Salud firme un acuerdo respetando los plazos establecidos en el diario oficial de obras entregado por el Ministerio de Salud. De no ser así, se acudirá a la Cámara de Diputados para realizar las denuncias correspondientes con el fin de esclarecer esta situación, ya que entonces se habría realizado acciones con información falsa. Todo indica que será la Contraloría quien deberá intermediar para conocer la realidad del proyecto. Nos parece tremendamente de mal gusto que se diga que el proyecto anterior no sirve de nada. Cuando cada proyecto de eso está con toma de razón de Contraloría y Contraloría no hubiese aceptado bajo ningún punto de vista la irregularidad en el proceso de licitación. Por lo tanto, esas cuatro empresas consultoras que hicieron los proyectos anteriores están con los dineros cancelados. Desde ese punto de vista nos llama la atención que la autoridad del Servicio de Salud esgrima ese tipo de argumentos para poder decir que nuestro proyecto hospitalario se posterga hasta el año 2018. Lo que queremos es que venga la doctora Elia Molina acá y venga a firmar un protocolo de acuerdo en donde se respeten las fichas que están establecidas en el calendario oficial de obras ya entregado a través de ley de transparencia por el Ministerio de Salud. En caso contrario, recurriremos a la Cámara de Diputados a que haga las acusaciones pertinentes donde corresponda porque los organismos no pueden estar funcionando en base a información falsa. Hay una resolución en que la ministra asume toda la responsabilidad administrativa de su periodo por lo tanto, a contar de esa fecha, ella es responsable administrativamente de eso. Nosotros como comunidad somos neófitos en esta materia. No tenemos nociones profundas de lo que significan los procesos pero sin embargo la misma persona, la señora Benayura, que es arquitecto de Servicios de Salud, ella aceptó eso. Si no tiene documentos que la respalden en este momento, nosotros le vamos a solicitar a Contraloría que haga las investigaciones respecto de su gestión en el gobierno anterior y que permitió que ella autorizara ese tipo de licitación. ¡Gracias!